¡Suscríbete! No se te ocurra verlo en el bar con tu hermano. No se te ocurra. ¿Qué es esa dicha para...? ¡Ay, penal! Sin el delantero mexicano. ¿La va a fallar? No, penal no. Siempre es la misma historia. Lo va a fallar. No, penal no. No, penal no. No, penal no. No, penal no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!